Hoy ha llegado a EATA una Compass del 2019, vehículo protegido con ciberseguridad. Te voy a mostrar lo sencillo que es hoy en día, desbloquear la ciberseguridad para simplemente hacer un reset de aceite. Ingresamos por funciones de mantenimiento, buscamos lo relacionado con el cambio de aceite, estamos de acuerdo, conectamos con la VCI, seleccionamos la marca, ignición encendida y buscamos automáticamente el bastidor del vehículo. Reconoce el vehículo, actualiza la versión del software del vehículo y me presenta en pantalla el mensaje de que es un vehículo protegido por ciberseguridad. Voy a proceder al desbloqueo con la licencia correspondiente ya instalada en la máquina de ThinCard, en esta ThinTool Master X. Le digo que sí, selecciono la región y dentro de la región vemos ThinCard, que es lo que vamos a escoger. El dispositivo, como ya tengo la licencia instalada en esta máquina, se reconoce inmediatamente y le digo determinar. Aquí nos aparece el mensaje, la puerta de enlace de seguridad se ha desbloqueado con éxito. Ya podemos proceder a realizar las funciones de mantenimiento, borrado de averías, todas las funciones bidireccionales que nos permite una condición normal, pero que la ciberseguridad limita si no la tienes desbloqueada. Ahora te explico dónde comprar la licencia y cómo activarla en tu ThinTool Master X, Euromaster SE, ThinTool Max, en cualquiera de los equipos de diagnosis de ThinCard. Te muestro cómo hacer la compra de la licencia de acceso para ciberseguridad de FCA desde el website de ThinCard Europa. Ingresamos a este link que te muestro en pantalla y vamos a explorar. Seleccionamos FCA y vamos directamente a la página donde vamos a poder comprar el acceso. Aquí abajo en el recuadro te indica el valor, 128 euros y procedemos con la compra. Vamos a colocar nuestra dirección de correo electrónico e indispensable colocar el número de serie de tu máquina de ThinCard. Puede ser cualquiera de los equipos de ThinCard, desde una T1 900, una Euromaster SE, una ThinTool Max, una ThinTool Euromaster X, cualquiera de ellas te permite, una vez que valides la licencia, accesar y desbloquear la ciberseguridad de grupo FCA. Y procedemos al pago. Lo haremos con tarjeta de crédito. Pinchamos Comprar. Una vez realizado el pago, recibirás una confirmación en pantalla y recibirás un correo electrónico donde se confirma la ejecución del pago y la activación de la licencia. Es muy importante que introduzcas el número de serie de tu máquina de forma correcta porque no es reversible. El número de serie de tu máquina es el punto clave para validar la licencia en tu equipo. A partir de ese momento, cuando ingreses en el menú de tu máquina, aquí donde te enseño, pinchas FCA y podrás validar que tu licencia está activa. A partir de ahora, podrás ingresar en vehículos protegidos con la ciberseguridad de grupo FCA.